Ok, en esta ocasión vamos a ver una manera acerca de cómo podemos restaurar o mejorar la apariencia de los plásticos deteriorados interiores en el auto. Y en este caso vamos a ver el procedimiento en este auto que como podemos ver ya tiene los plásticos deteriorados, principalmente lo que son los plásticos en negro y las áreas que son de plástico también que deberían de ser transparentes. Y como podemos ver en el caso concreto de este auto ya los plásticos en negro pues ya están muy opacos, ya tienen una apariencia como gris carbón opaca, inclusive se notan hasta, tienen una apariencia como que si estuvieran sucios. Y es uno de esos casos donde ya no es suficiente con un abrillantador o con un rehidratador de plásticos ya que están tan deteriorados que con este tipo de productos lo único que pasa es que adquieren una apariencia grasosa pero en sí no se ven bien por el desgaste que ya tienen y por la pérdida de propiedades en lo que es la superficie de los plásticos. Y en el caso de las áreas como es esa área donde está la palanca de las velocidades que debería ser relativamente transparente pues ya se ve bastante rayada. Entonces en este video lo que voy a mostrar es una manera acerca de cómo se pueden restaurar los plásticos en este caso en color negro y cómo se les puede dar una pulida a las áreas que son transparentes. Entonces básicamente es lo que se va a mostrar a continuación. Entonces primero que nada lo que se tiene que hacer es quitar todas las secciones que queramos restaurar, que queramos pintar en este caso. Y pues ese procedimiento es similar en la mayoría de los autos, simplemente hay que agarrar una cuña de plástico y empezar a sacarlos con cuidado, quitar los conectores eléctricos si es que los hay. En este caso los conectores eléctricos van a estar principalmente en los switches de las ventanas eléctricas. El área de la consola central pues no tiene conexiones eléctricas salvo lo que es el calentador de cigarros o la toma de corriente. Fuera de eso simplemente quitando las partes con una cuña de plástico. Entonces ese será el primer paso, quitarlos para poder limpiarlos bien y pintarlos afuera, ese es el primer paso. Entonces como segundo paso una vez que ya quitamos las piezas pues es darles una buena limpiada para quitarle los restos de grasa, quitarle los restos de suciedad, los restos de posibles productos que le hayan puesto para brillantarlos. Y precisamente para eso se utiliza lo que es el alcohol o el removedor de cera y grasa que es lo que estoy haciendo en este caso. Entonces una vez que ya están limpias las piezas lo que sigue es cubrir esas áreas donde no queremos pintar. En este caso voy a cubrir únicamente las áreas en blanco que están en los controles principalmente en el master switch y en el control del pasajero. Los demás ni siquiera tienen prácticamente nada que debamos cubrir así es que con unas pequeñas cintas en este caso cubrí esas áreas para que todo quede listo ahora si para empezar a pintar. Como se puede ver ahí ya cubrí las áreas donde no quiero pintar que son áreas muy pequeñas en este caso. No es gran cosa. Generalmente vamos a encontrar poco este tipo de lugares donde no tenemos que pintar. Como se puede ver ahí ya las dejé listas. Entonces en el caso de estas piezas el tipo de pintura que voy a utilizar es pintura para motor. Este tipo de pintura para motor la he utilizado bastante en plásticos principalmente en el área del motor. Y ha tenido bastante buenos resultados, tiene buena apariencia, soporta muy bien las altas temperaturas. Así es que ese tipo de pintura es la que voy a utilizar en este caso ya que me funciona bastante bien. Yo acostumbro utilizarla principalmente en color gris, en color plateado y en este caso voy a utilizarla en color negro. Entonces primero que nada lo que hice fue hacer una prueba para comparar el resultado y como podemos ver ahí se ve el resultado. La verdad me dejó bastante satisfecho la apariencia inicial, el acabado que tiene este tipo de pintura. De tal manera que después de haber hecho esta prueba pues me gustó bastante el resultado y ahora si me decidí completamente a pintarlo todo con este tipo de pintura para motor. Entonces siguiendo con el proceso para pintar este tipo de piezas una vez que ya están totalmente limpias. Procedí a ponerle dos capas de promotor de adherencia. En este caso utilice este tipo de promotor de adherencia que es bastante bueno. Y como lo menciono apliqué dos capas de promotor de adherencia, más o menos 10 minutos entre cada capa y dejando pasar más o menos 20 minutos a media hora antes de empezar a aplicar la pintura. Ese es el siguiente paso. Aplicar lo que es el promotor de adherencia, algo que nos va a ayudar muchísimo a que la pintura se fije y se quede permanente en todos los plásticos que vamos a restaurar. Obviamente la aplicación tiene que ser lo más uniforme posible y tratando de llegar a todas las diferentes áreas. Aplicándola desde diferentes ángulos. Entonces una vez que ya pusimos el promotor de adherencia, ahora si voy a aplicar lo que es la pintura. Aquí está la pintura que utilicé. Este tipo de pintura de la marca VHT que es pintura para motor. En este caso en color negro, pero hay otros colores también. Yo he probado este color negro y el color plateado también trabajan bastante bien. Entonces este es el tipo de pintura que en este caso se utilizó. Entonces después de que pasó media hora de aplicar el promotor de adherencia, empecé a pintar las partes con este tipo de pintura para motor en negro. Y en este caso apliqué más o menos 4 o 5 capas ligeras. Tratando de llegar a todas las áreas, volteando las secciones de plástico en diferentes posiciones. Para pintar desde todos los ángulos y que todas las áreas quedaran lo más uniforme posible. Como lo menciono, más o menos 10 minutos entre cada capa. Ahí las fui volteando en diferentes posiciones, dejando pasar más o menos 10 minutos entre cada capa. Poniendo mínimo 4 capas. Ya la última capa pues es simplemente para los detalles finales. Entonces después de pintarlas solamente se dejan secar un buen rato. Y en este caso así fue como quedaron. Ahí ya nomás estoy esperando a que se sequen para instalarlas en el auto otra vez. Entonces el siguiente paso en esta restauración fue darle una pulida a esta área donde está precisamente la palanca de las velocidades. La cual como se puede ver estaba bastante rayada, opaca. En un área de plástico que supuestamente debería ser transparente. Ya no era transparente, ya estaba toda rayada. Entonces lo que hice fue proceder a darle una pulida. Entonces para pulirlo utilicé pulimento fino. Pero como en este caso el área estaba bastante rayada. Utilicé también pulimento de grano mediano a fino. Entonces lo que hice fue aplicar primero el pulimento de grano mediano a fino. Ayudándome con este taladro y esta esponja para taladro. Y pues básicamente empecé a pulirlo con cuidado. Y en este caso como es plástico hay que tener cuidado de no calentar demasiado el área que estamos puliendo. Y de no trabajar con el taladro o con la pulidora que estemos utilizando a muy altas velocidades. Hay que hacerlo a velocidades relativamente bajas. En este caso el taladro no es muy rápido. Y siempre cuidando no concentrarnos demasiado en una sola área porque la podemos quemar. Ya que el plástico rápidamente se calienta. No aguanta igual que la pintura. Entonces básicamente fue lo que hice. Darle poco a poco ahí una buena pulida. Primero con el pulimento de grano mediano a fino. Y finalmente con lo que es el pulimento fino. Y finalmente después de darle una buena pulida. Procedí a darle una limpiada con alcohol. Para remover todos los químicos del pulimento que apliqué. Y como paso final apliqué un poquito de cera líquida. En este caso utilicé este tipo de cera sintética líquida. Para proteger el área que pulí. Y como se puede ver pues ya quedó bastante mejor. No quedó perfecto. No quedó nuevo. Pero si se mejoró bastante. Y logré disminuir en buena medida. Todos los rayones que se veían ahí bastante feos. Y ya nada más como paso final. Antes de instalar las partes que pinté. Lo que hice fue darle una aspirada a las secciones de tela. De las puertas. Para eliminar el exceso de mugre que pudiera tener. O de suciedad. Y después de que se secó todo. Pues ya procedí a poner ahora sí todas las secciones que se restauraron. Y pues básicamente eso es todo el procedimiento. Entonces a continuación antes de terminar el video. Voy a mostrar unas fotos del antes y el después. Y yo creo que aquí va a ser todo. Gracias. Y bien de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte. Dale like al video. Y activar las notificaciones. Y también te invito a que te des una vuelta por el canal. Ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz. Más de 500. Todo relacionado con la mecánica automotriz. La electricidad automotriz. Y reparaciones caseras. Entre otras cosas. Y pues nada más. De mi parte es todo. Muchas gracias. Y hasta pronto.